Mire, vamos a esto. Autoridades del sector salud de Oaxaca se reunieron. Anunciaron la construcción de un nuevo hospital en San Juan Bautista, Tuxtepec, y también que se va a buscar mejorar el hospital de la niñez oaxacaña. Y todo eso se logró porque se reunieron con autoridades federales de salud. Se realizó una mesa de trabajo entre el gobierno del estado y autoridades del gobierno federal, representados por el gabinete de salud. En dicha reunión se analizaron los avances en el proceso de federalización de los servicios de salud en la entidad, cobertura del personal médico, infraestructura y equipamiento, a fin de incorporar el modelo de atención de salud IMSS-Bienestar. Al respecto, el gobernador Salomón Jara anunció que próximamente estará en marcha la construcción de un nuevo hospital en San Juan Bautista, Tuxtepec. Asimismo, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña pasará al modelo de atención de la salud. Por su parte, el director general del IMSS, Zoe Robledo, informó que Oaxaca será la primera entidad en incorporarse al modelo IMSS-Bienestar para el segundo trimestre del año, de abril a junio. Además, destacó que al estado llegaron 102 nuevos especialistas de base, mismos que fortalecerán la atención médica. Finalmente, se agilizará la transferencia a IMSS-Bienestar del Hospital de la Mujer y del Niño en el convenio entre el Issste y el IMSS. Reportó para las noticias NMAS, Genaro Cepeda.